Hola a todos, esta vez les traigo un juego bastante chido, es un juego de Pokémon, no está en Play Store, así que si lo quieren lo pueden tener, es totalmente gratuito, aquí debajo voy a dejar el link para que puedan descargarlo. Si tienes un Xiaomi o tienes un teléfono con una run MIUI, lo encontrarás en la tienda de Xiaomi Store, si no tienes un teléfono Xiaomi, no tienes una run MIUI o no tienes la tienda de Xiaomi, voy a dejar un link a través de Mega y también un link hacia el blog para que puedan encontrar nuevas otras, se puede decir, que otros sitios, o mejor el juego lo voy a subir en otro lado, Google Drive, MediaFile, en varios lados para que puedan descargarlo, y bueno, vamos a empezar, como les dije, este juego no está en la Play Store, pero es gratuito, el juego tiene sus ganancias a través de compras dentro del juego, y bueno, les voy a explicar cómo se juega, el juego es totalmente con internet, no pueden jugar en modo offline, ahorita voy a hacer unos cambios, me voy a desconectar el Wi-Fi, me voy directamente a mis datos móviles, ya está, ya, y bueno, ese es el juego, voy a subir un poquito de volumen, el juego en sí consiste en explorar el mapa, cumplir misiones, y es bastante intuitivo, yo ya estoy en el nivel, en el mundo 2, este es el mundo, el mundo 1, es este, este verdecito, ya tengo el Max, bueno, no el mundo, sino las ciudades, y este está ya desplegado en todos estos, esta es la primera, y podemos encontrar Pokémon diferentes en cada uno, y además encontramos un mundo más avanzado, que es este, ya es mucho más, más chido, aquí ya podemos encontrar Pokémon más poderosos, y déjenme decirle que es total y completamente un juego, eh, muy, 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 completo, a ver, aquí tengo un buzón, ahí dicen, oh, miren, gané 30 diamantes, 10 experiencias y 10.000 monedas, ok, y aquí tengo 10.025, muy bien, eh, el teléfono, perdón, el teléfono, el juego está totalmente en japonés, eh, si tienen una duda con el juego, la, sinceramente, va a ser difícil, ¿por qué? porque cuando inician el juego, es muy intuitivo, siempre deshacer lo mismo, eh, no van a encontrar diferencias de, de que de momento no sepan para qué es un botón o para qué es otro, es bastante intuitivo, ¿por qué? porque aquí nos marca con un símbolo de interrogación, de admiración, que ahí, ahí hay algo que tenemos que hacer, aquí, aquí, por ejemplo, si toco este, tengo, eh, bueno, aquí arribita está el nombre, y me tiene otro símbolo de admiración, eh, bueno, les explico, este, el de acá, es para poder, eh, es decir, que, que nos regalan unos ítems, o podemos también conseguir un Pokémon, el lado izquierdo, es, se paga con monedas, y también nos da uno gratis cada cuatro horas, el de la derecha se paga con diamantes, y no nos da gratis, el de la izquierda pagamos 10 mil monedas, el de la derecha 250 diamantes, ok, tengo uno gratis, lo voy a abrir, está conectando a internet, eh, podemos ganar cualquiera de estas cuatro, eh, ítems, o, o Pokémon, bien, ya, ya lo vio, bien, gané cinco experiencias para un Pokémon tipo hierba, del lado derecho, si voy, necesito 280, este, diamantes, o esperar tres horas, trece minutos, y puedo ganar un Yutu, eh, Dragolai, eh, ahí son van los nombres, ahí, perdón, voy a mover esto para acá, eh, eso no sé qué es, y podemos ganar uno de estos Pokémon, tengo que esperar a juntar 280 diamantes, tengo 248, o esperar menos tres horas, trece minutos, veinti... tres segundos, si quiero abrir todos, necesito pagar esa cantidad, pero chaves, muchísimos, y bueno, eh, de aquí podemos ver el siguiente botón, el de acá, es el listado de Pokémon que nosotros tenemos, aquí yo tengo un Psyduck, que es el, para mí, el Pokémon más fuerte que tengo, porque me gusta, lo fui equipando ese, porque me gusta, este chido, después tengo al Charmander, eh, 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 como en segundo, en tercero, tengo a un Bulbasaur, y ya en cuarto, un Pikachu, eh, aquí nosotros podemos ir viendo, perdón, aquí nosotros podemos ir viendo su, sus estadísticas, cuánto de, cuánto de vida, defensa, eh, sus mejores estrategias, en el segundo, podemos encontrar, como vamos a ir jugando, nos van a ir dando, eh, comida, joyitas, todo eso, entonces eso los vamos, eh, dando para que el Pokémon se vaya mejorando, después tenemos aquí, la mejora de poderes, eh, aquí yo tengo tres desbloqueados, este que, que es, un, un mazo, un disparo de agua, y de garras, aquí nosotros podemos ir mejorando los ataques, nos sale cuánto cuesta, eh, aquí por ejemplo yo tengo, eh, dos Pokémon que no utilizo, porque nada más podemos utilizar tres Pokémon, eh, podemos tener cinco combinaciones de, de tres Pokémon, yo simplemente tengo una combinación de tres Pokémon, así que tengo dos Pokémon de sobra, y yo los puedo sacrificar para, ay, los puedo sacrificar para que mi Psylocke, tenga más poder, yo aquí voy a sacrificar, un, Pulvasore, el Pikachu no, porque si lo voy a ocupar más adelante, procuro tener un Pokémon, agua, hierba, fuego, y electricidad, falta, me falta uno de roca, este, ahí va, ahí está tardando, ok, listo, ya subió, eh, ese es el del mazo, ese es el disparo de agua, cabezazo, tenemos al Pikachu, el Pikachu, este, este lo tengo muy bajo, eh, aquí está, inclusive, así nada más tengo, dos poderes, ahí está, estos son algunos de los poderes, este, y animaciones que hace, el juego, Salvador, podemos ver las animaciones, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ok, ya vieron esto, nosotros aquí, bueno, el que sigue, es los Pokémon, más poderosos, que nosotros podemos ir desbloqueando, o conseguir, estos son ahorita, los 12 más poderosos, que están, podemos conseguir, son como que la meta, del juego, puede hacerse uno de estos, aquí más poderoso, tenemos el Mew, y bueno, eh, qué es lo más, básico que hacer, en la parte derecha, acá, esto, son como nuestras misiones, simplemente nosotros, imprimiendo esos, nosotros podemos, explorar, practicar con otros, de vida, podemos hacer eso, es un juego bastante chido, pero si, si, como aquí, como está, son japonés, no entendemos bastante bien, voy a tocar este, y me va a mandar, directamente a la misión, donde tengo que ir, y así ya, ya no pierdes, porque aquí te dice la misión, tienes que ir a tal lado, o a platicar con ellos, y hacer esto, pero no entiendo, simplemente, ir a hacer, aquí voy a tener una pelea con ellos, el juego es, uno a uno, eh, bueno, se mandan los tres pokémones, pero se va, turno por turno, turno por turno, ok, yo voy a atacar con un Psyrox, tengo remarcado el Psyrox, aquí tenemos, la lista de como van a venir los pokémones, tengo Psyrox, Pulvasor, luego toca él, yo, él, él, y así, yo me toca Psyrox, tengo tres poderes, poderes para utilizar, garras, chorro de agua, o el mazo, y ataque psicológico, eh, yo puedo escoger, a qué pokémón quiero atacar, si se dan cuenta, este es eléctrico, así que este poder, no me sirve con él, me marca que se baja la intensidad, con este el chorro de agua, me baja la intensidad, y con el mismo Psyrox, lo mismo, pero aún así, aquí este es el más evolucionado, lo voy a atacar con el chorro de agua, ok, aquí tengo el Pulvasor, por ejemplo, escojo al Psyrox, si le ataco con este, le voy a hacer más daño de lo normal, así que, y una vez, ese turno, ok, aquí tengo a Chorizard, mando al ataque de fuego al Psyrox, él es de agua, yo soy de fuego, él me gana, así que, si lo ataco, le voy a bajar muy poco, a este le voy a bajar muchísimo, y a este le voy a bajar más, le voy a mandar a este, que tiene más vida, y esto, bien, voy a, probar ahora con, con este, con este, no, a este, 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 ya, listo, ya valió, eh, ahí está, ya gané, les digo, el juego es bastante intuitivo, no, no se pierden mucho, aunque esté en otro idioma, no tiene nada de aquí, no se pueden perder, simplemente tocar, 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 la historia ni se lo vamos a entender, ahí, por ejemplo, gané un Winnie Pooh y una, eh, un anillo, ok, ahora, toco el de aquí arriba, ahí voy, ¿qué dice? ok, ya, aquí ya hice esa misión, ahorita aquí ya no tengo misiones, el de abajo sí, ay, perdón, ok, listo, ya voy a la misión, aquí en Japón, en el juego, la derecha es, es no, la izquierda es sí, ok, listo, ya, ya hice esta, tengo otra, bien, ya gané un mega, ahora, ahora voy a un ataque de uno a uno, voy a jugar contra otro, creo que la mayoría ha jugado el de Marvel, un juego de Marvel, superhéroes, o ha jugado el de WWE, en que nosotros podemos jugar contra otras personas, pero en realidad no jugamos en tiempo real, si no jugamos contra su combinación, así que yo aquí hay tres, me están apareciendo, voy a jugar contra su combinación, no voy a jugar en tiempo real contra ellos, porque no lo hacen, y bueno, voy a jugar contra sus pokémones, contra su combinación, y ellos ni van a saber que yo los ataque, ahorita, ella es nivel 20, yo soy nivel 14, ella me tira en la de ganar, normalmente cuando estamos en uno a uno, ellos atacan con el de frente, tú puedes escoger a quien, ok, en los pokémones tenemos dos barritas, una barra roja, que es la de arriba, y una barra amarilla y eléctrica, que es la de abajo, si te dan cuenta es esto, esa barra es la barra de superpoder, yo aquí tengo, del tercero tengo tres, de esos tres tengo dos activos, este tercero no se activa hasta que se me llene la barra eléctrica, la barra eléctrica se llena cada vez que atacamos, o cada vez que nos atacan se va, se va sumando, ok, voy a atacar a este, aquí tengo a mi Bulbasaur, con una barra eléctrica, oh, ya me bajó el doble, ok, y ya si dan cuenta, ya tengo aquí activado el tercero, voy a lanzarlo, es un ataque especial, si dan cuenta, tiene una animación extra, y voy a mis aire, ahí está, y listo, gané, aquí está, la puntuación, y bueno, el amarillo, o sea, les digo, es bastante intuitivo el juego, aunque esté en otro idioma, siempre hay un botoncito que está más remarcado, que es lo que tienen que oprimir, ok, miren, mi Xiaomi Mi 5 ya viene en camino, ya está siendo pesado en China, bastante bien, este, ok, aquí puedo jugar contra otros, aquí arriba me marca, que todavía tengo chances de jugar contra otro, aquí yo quiero jugar contra este, nivel 14, me dice, ok, listo, actualizar, ahorita van a aparecer otros, ay, lo siento, aquí abajo me sale, el tiempo regresivo, tengo que esperar 4 minutos, tengo que esperar 4 minutos, para poder pelear contra otro, y bueno, creo que aquí, adelante le voy a regresar para pelear, para jugar contra él, ahorita se me está conectando internet, no sé por qué, he tenido últimamente problemas con el internet, y bueno, listo, aquí me sale, para actualizar personajes, se abril todo esta partecita, ok, ya, ya me deshabilitó de, de este, el tiempo, tuve que pagar 25 monedas, y mejor, ahora sí, con este, es nivel 14, es el que está intermedio, y además tiene un Pokémon, este, de, de transporte, ese Pokémon, no hace nada, no pelea, pero hace que en el mapa, te muevas un poco más rápido, según, pero este modo está la misma velocidad, simplemente es para lucir, bueno, mientras se conecta bien a internet, eh, el juego consume, unos 160 megas, el APK, ya una vez instalado, unos 400 megas, ok, ya voy, vamos a ver, si entra, listo, ya, ya está, son 4 minutos y medio, para la batalla, ok, estamos casi 1-1, no, 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 Este Ah si, podemos desplazar un poquito la vista Para poder ver Animaciones Desde otra perspectiva Ya valió Ah si, yo tengo ya La barrita de abajo llena Y listo Chau, chau, chau Chau, chau ay creo que me va a ganar las tiene más equipados aquí puro latigazo tipo de 50 sombras de Grey ah ya gané por fin ok aquí ya me dice en ataque yo gané en defensa le ganó y bueno botón amarillo no hay pierde acuérdense siempre en el juego aunque esté en otro idioma siempre es muy intuitivo ok creo que ahorita por como me enfrenté con estas creo que si se me pusieron un poco más difíciles voy a mejorar los pokémones ah miren ya el Charmeleon ya los tienen evolucionados aquí tenemos el Charizard el Charmeleon no perdón Charizard este Charmander Charmeleon le falta el Charizard creo que es el Pokémon más común que he visto aquí en Pokémon todo el Charmeleon todo el Charmeleon Charizard Charizard y Charmander bien que se siga conectando punto 63 ok ya estos son se van a ir desbloqueando este se desbloquea cuando yo llego al nivel 15 nivel 18 y aquí vamos a ir como vamos subiendo el nivel y desbloqueando ok ahora voy a ir a oh ya tengo las dos los dos primeros el primero está en Max el segundo está en Max ya después subimos a la tercera ciudad este ok lo que recibo fue lo que recibí por ok me voy a la tercera ok esta es la tercera ciudad mmm bueno ahorita más adelante se va a mover el muñetito ok en este son tres tres partidas aquí arriba tenemos los de tres esta es la tres esta es la dos perdón oh me siento chido tenemos a Star 2 Psyduck y Gaia 2 creo que se llaman así bueno se está conectando como dice el juego necesita totalmente internet no sé por qué ah si ustedes hay una parte en que tienen que están jugando y les habla alguien el de acá este el de acá es modo automático solitos se van a atacar solitos va a jugar prácticamente el serie contra el serie ya ya termino listo listo fue todo ok gané 1600 monedas vuelven un sandwich y 5 diamantes listo aquí por ejemplo quiero regresar a mi ciudad primero voy a mejorar mis pokémones porque siento que ya no están poniendo su movie al nivel y aquí ya tengo ok otro gratis vamos vamos qué es primero déjame ver cuánto llevo ok todavía tengo unos 5 minutos para seguir grabando normalmente pongo 30 minutos puedo poner más pero igual para no ser tan aburrido ya sabes soy aburrido ok ya salimos vamos vamos a mejorar nuestros pokémones y Zayduck no voy a mejorar el Charmander ok ya va a subir a nivel 10 aquí viene nivel 10 nivel 10 ahorita ya siendo nivel 10 me van a liberar otro ataque y además este ya con posibilidades de evolucionar ok nivel 10 no puedo necesito dos dos campanitas aquí me sale no puedo subir me sale que no puedo necesito dos campanitas y así que no bueno no voy a tener que mejorar voy a tener que mejorar voy a tener que mejorar este lo mando al máximo voy a gastar bastante monedas ok estoy perdiendo mucho tiempo en la internet hoy tengo que hacer un segundo no no me quiere subir bueno creo que hasta aquí voy a dejar el video ya vieron el juego es bastante intuitivo tenemos varias ciudades que visitar tenemos casi todos los pokémonos bueno no todos son un montón porque ya ya subió de nivel el ataque de nivel charmander y bueno podemos visitar las demás ciudades más que aún no descubre como aquí estos son los equipos yo aquí tengo el cyborg el salvander y el burbasaur pero puedo aquí poner este es mi segundo equipo puedo poner aquí al pikachu a un fuego perdón en este puedo poner fuego y aquí agua surtido ok ya ya está les digo ok y aquí podemos ir combinando tenemos más combinaciones 3 hoy tenemos más que llevar 3 1 2 3 1 2 3 4 aquí arribita está 4 ah pero son 4 y bueno hasta aquí dejo el juego es bastante intuitivo pueden jugar este contra otros hay muchos tipos de misiones batallas bastante chivas os recomiendo es gratuito no necesitan estar gastando dinero no está en playstore les dejo abajo el link y bueno ahora sí este espero que les haya gustado comenten denle like compartan y disfruten el juego no sé cómo se llama pero sí entiendo que se llama Pokémon 3DS y los demás no sé porque sí está en chino y bueno ahora sí gracias por ver y hasta luego y espero el próximo juego chau